Rusia muestra como el mortero Basilek acaba con el enemigo en las zonas de combates. El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado un vídeo de la operación de combate de los morteros automáticos Basilek de 82 milímetros del Distrito Militar Occidental en el transcurso de la Operación Militar Especial. Las imágenes muestran a la tripulación alcanzando una posición de disparo en un vehículo de orugas MTLV sobre el que está montado el mortero. Tras posicionarse y apuntar, el mortero dispara una salva de cuatro proyectiles contra una fuerza que, según los servicios de inteligencia, el enemigo ha decidido acumular en una de las direcciones. Los artilleros utilizan la técnica del mortero itinerante, que consiste en cambiar rápidamente de posición de tiro. La velocidad y la precisión para alcanzar los objetivos se consiguen corrigiendo el fuego con la ayuda de un dron. Para aumentar la movilidad y el sigilo de la tripulación, el mortero se montó en un transportador tractor polivalente blindado ligero MTLV. El chasis sobre orugas permite a la tripulación tomar posiciones en superficie dura o fuera de la carretera y preparar el ataque en cuestión de minutos. Un cañón de este tipo puede atacar al enemigo a lo largo de la línea de contacto hasta una prundidad de 5 kilómetros. Los artilleros cubren a diario el avance de las unidades de infantería motorizada. Destruyen puntos de tiro y posiciones de los soldados ucranianos. Atacan a la infantería enemiga tanto en terreno abierto como en refugios, ha especificado el Ministerio de Defensa. El mortero automático de 82 milímetros es capaz de disparar 120 proyectiles por minuto y también dispara con una trayectoria elevada. Incluso cuando dispara automáticamente, el mortero es muy preciso. Los artilleros también llevan a cabo la guerra contra batería, destruyendo los grupos de morteros y cañones del enemigo, dijeron los militares rusos. Según el militar con el indicativo trueno, la instalación del mortero en un vehículo de orugas ha ahorrado tiempo de despliegue, lo que en última instancia aumenta la precisión y permite adelantarse al enemigo, a veces incluso predecir sus acciones y escapar con seguridad de la posición de tiro. Con el mismo propósito, según el militar, los militares no tocan las miras y los aditamentos hasta el final del trabajo, de modo que el mortero está constantemente en alerta. Nunca nos quedamos quietos, estamos constantemente dando vueltas disparando, día y noche. Tenemos nuestros propios exploradores que nos dan datos, nos corrigen. Sobre todo, disparamos contra acumulaciones de tropas, vehículos de infantería, puestos de observación donde sus operadores se sientan y controlan sus drones. Podemos entrar y salir del bosque, la maniobrabilidad es muy alta, por eso decidimos poner el mortero en un MTLB, dijo el comandante de la batería, con el indicativo FARA. ¡Gracias!